El gobernador del departamento preocupado por las familias de diferentes barrios de Cobija que por alguna circunstancia no cuentan con el servicio de agua potable y a fin de disminuir las dificultades que enfrentan en estos tiempos difíciles de cuarentena por el coronavirus, solicitó al CETCAN Pando pueda realizar la distribución de agua de manera gratuita. Hemos pedido porque en realidad ya hace más de dos semanas, casi un mes que no tenemos agua, no han cortado el agua, no sé por qué. Justamente en esta cuarentena imagínense que no tenemos agua. Gracias a Dios ya, por lo menos esta es una ayuda, ya estamos sin agua, estamos ya de ir acá al monte a buscar agua a los arroyos. Vecinos del barrio Castañal, donde se beneficiaron más de 300 familias, destacaron la labor social que realizan las instituciones. Queremos agradecer al COE, de antemano al doctor Lucho Flores, también al director del CETCAN por la buena predisposición y ayudarnos en este líquido de alimentos que es muy fundamental a las personas que no tienen. ¿Por qué estamos?